... Cumplimos nuestro primer año cerquita de la gente llevando todos los servicios de Tucumán en acción y para festejarlo lo realizamos en Plaza Urquiza el día miércoles y el día jueves de esta semana con muchísimas actividades para todos los vecinos de la zona, un programa acorde para los vecinos del sector de Plaza Urquiza y donde tenemos actividades destacadas y muy lindas para la persona y para toda su familia queremos decirles que vamos a estar también con los móviles del registro civil que nos parece muy importante dado a la obligación de renovar el DNI que va a vencer este año la importancia que tiene que puedan concurrir a la plaza y realizar su trámite y también una actividad muy linda para toda la familia en el marco de lo que es la concientización sobre tenencia responsable de animales que venimos llevando a cabo y es un desfile de mascotas para que puedan participar, es el día miércoles a las 19 horas va a haber importantes premios, un jurado y para que concurra la familia, los chicos y puedan pasar por la pasarela con un integrante más de la familia como es la mascota que se tiene en cada casa se va a firmar un convenio también con el PAMI para su incorporación al programa y estamos realizando la publicidad previa, ya estamos instalados en Plaza Urquiza con un gazebo donde van a poder contar con toda la información y van a poder hacer la inscripción para el desfile de mascotas también a partir de mañana desde las 10 hasta las 13 y de 16 a 20 horas y el día jueves con un gran cierre donde va a participar Cultura y vamos a tener a la orquesta de la provincia con la ejecución de música de películas y en Música Esperanza también los vamos a esperar al atardecer para disfrutar juntos con toda la familia ¡Gracias!